Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Carlos Bonavides arremete contra Laura Bozzo. Una de las parejas más polémicas de las estrellas Bailan en Hoy, concurso organizado por el programa matutino de Televisa, fue sin duda la conformada por el actor Carlos Bonavides y la presentadora peruana Laura Bozzo, quienes semana a semana estaban nominados hasta que el pasado viernes fueron expulsados por las bajas calificaciones. Los reclamos constantes que la conductora hacía a los jueces, principalmente a Lolita Cortés, solían empañar las presentaciones de la pareja, que incluso llegó a contar con el apoyo de la sonora santanera que tocó en vivo mientras ellos bailaban al son de la boa, y mientras Laura reclamaba por los comentarios de los jueces, quienes le remarcaban sus errores, Carlos Bonavides solía escuchar las críticas sin emitir comentarios y apoyando a su compañera de baile. Sin embargo, una vez fuera del reality, parece que el actor se cansó de callar, pues a través de su cuenta de Instagram, emitió una opinión sobre lo ocurrido durante su participación en el proyecto. En este sentido, el actor expresó, pues de las estrellas bailan en hoy ya no sacaron a Laura Bozzo y a mí, es que nunca se pudo callar, nunca pudo dejar de gritar, nunca dejó de protestar, y yo que podía hacer más que apoyarla hasta el final, porque para mí es una dama que merece todo mi respeto. Hicimos el esfuerzo que pudimos, comentó el intérprete del recordado Huicho Domínguez. No obstante, el actor no dudó en enviarle un mensaje a su expareja. Mi consejo para ella es que para aprender a hablar se necesitan dos años, y para aprender a callarse, más de 70. Consejo que quizá la conductora debería tomar en cuenta, sobre todo ahora que se dio a conocer que volverá a participar junto al actor en el repechaje del programa. En este sentido, se dio a conocer que tanto Laura Bozzo como Carlos Bonavides volverán a bailar el próximo jueves en busca de una segunda oportunidad para participar en las estrellas bailan en hoy. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!